Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre los principales países productores de litio en 2023 y las principales empresas mineras de litio del mundo. El mercado del litio ha experimentado cambios significativos en los últimos años, así que veamos quiénes son los jugadores clave en este sector. La lista de las principales empresas mineras de litio del mundo ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Durante mucho tiempo, la producción de litio estuvo dominada por los tres gigantes, Alvemerl, Sociedad Química y Minera de Chile, y SQM, y FMC. Aunque estas empresas siguen siendo importantes actores en el mercado, China ha emergido como el tercer país productor de litio a nivel mundial, superando a otros países el año pasado. Actualmente, Australia y Chile se mantienen como los principales productores de litio a nivel global. Anteriormente, Rackwood Holdings también ocupaba un lugar destacado en esta lista, hasta que fue adquirida por Alvemerl hace varios años. La mina de litio más grande de Australia, Brimbos Chess, está mayoritariamente controlada por una empresa conjunta entre Tianqui Lithium de China y Yigo de Australia. Esta empresa conjunta posee el 51% de participación en Talesen Lithium, la compañía responsable de la operación de la mina, mientras que Alvemerl posee el 49% restante. China ha tomado la delantera en el procesamiento y refinación de litio a nivel mundial. Sin embargo, en 2020, solo poseía alrededor del 12% del suministro mundial de materia prima de litio, según analistas de S&P Global Market Intelligence. Se espera que en el futuro, China impulse aún más la producción de baterías de iones de litio, ya que se prevé un aumento significativo en los próximos años. En el primer lugar de nuestra lista se encuentra Alvemerl, Nise, ALB, una de las principales empresas productoras de litio a nivel mundial. Con una capitalización de mercado de aproximadamente US 34.000 millones de dólares, Alvemerl cuenta con 5.000 empleados y clientes en más de 100 países alrededor del mundo. Además de su enfoque en la producción de litio, la compañía también se dedica a la producción de bromo y ofrece soluciones de refinación y servicios químicos para la industria farmacéutica. La adquisición de Rackwood Holdings a principios de 2015 convirtió a Alvemerl en un peso pesado del litio. La empresa posee operaciones de extracción de litio de salmuera en Clayton Valley, cerca de Silver Peak en los EU, así como en el Salar de Atacama en Chile. Como se mencionó anteriormente, Alvemerl posee una participación del 49% en la enorme mina Grimbosches, que se centra en la extracción de litio de roca dura. En 2018, Alvemerl recibió la aprobación de Corfo, una organización gubernamental chilena, para aumentar su cuota de producción de litio en Chile. Ahora está autorizada para producir hasta 145.000 toneladas de equivalente de carbonato de litio por año en Chile hasta 2043. Sus instalaciones de procesamiento La Negra 3 y 4 en Chile están generando ingresos actualmente. Además, en 2019, Alvemerl firmó un acuerdo de inversión de 1.150 millones de dólares americanos con Mineral Resources, MinRes, para crear la empresa conjunta Marble, encargada de operar la mina de litio de roca dura Wotgina en Australia Occidental. Después de haber sido previamente puesta en cuidado y mantenimiento, la mina de Wotgina reinició sus operaciones y logró su primera producción en mayo de 2022. Los módulos de hidróxido de litio que meten I2 en el mismo sitio alcanzaron la finalización mecánica a fines de 2022. En octubre de 2022, Alvemerl recibió 150 millones de dólares americanos como parte de un nuevo programa de subvenciones para la cadena de suministro de baterías en EU. Estos fondos están destinados a financiar una planta concentradora de litio a escala comercial en Carolina del Norte. Esta instalación abastecerá de litio al próximo parque tecnológico Alvemerl de la empresa, también ubicado en Carolina del Norte. A finales de 2022, Alvemerl completó la adquisición de One City and Yuan New Energy Materials, que posee una instalación de conversión de litio capaz de convertir 25.000 toneladas métricas TM de carbonato de litio equivalente por año. En el segundo lugar de nuestra lista se encuentra SQM, Nise, SQM, una empresa líder en la industria del litio y sus derivados. SQM tiene una capitalización de mercado de alrededor de 25,59 dólares americanos mil millones. La empresa afirma tener una participación de mercado del 19% en litio y sus derivados. Con oficinas en más de 20 países y clientes en 110 naciones, SQM se dedica a cinco áreas comerciales que abarcan desde litio hasta potasio y nutrición vegetal especializada. El principal negocio de litio de SQM se encuentra en Chile. La empresa ha tenido disputas con la organización chilena Corfo por sus contratos de arrendamiento en el Salar de Atacama, donde se encuentran las operaciones de extracción de litio de la empresa. Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo en enero de 2018. En 2016, SQM y Lysiem Américas anunciaron su colaboración en el proyecto de litio cauchario La Loss en Argentina, lo que marcó la primera inversión de SQM en la producción de litio fuera de Chile. Sin embargo, posteriormente, Danfén adquirió la participación de SQM en el proyecto. Además de sus operaciones en Sudamérica, SQM está desarrollando el proyecto de litio Mount Holland en Australia, que se considera uno de los depósitos de roca dura más grandes del mundo. Mount Holland es una empresa conjunta entre SQM y Westfarmers, que adquirió la empresa minera de litio australiana Kidman Resources. SQM proyectó que su volumen de ventas en 2022 superaría las 140.000 toneladas métricas TM de litio, y se espera a que solo el 20% de las ventas se realicen a precios fijos de contrato o a precios variables con límites específicos. Hasta el cierre del tercer trimestre del año, SQM ya había vendido 112.000 TM, contratando la totalidad de sus volúmenes de venta para el año. 3. Ganfén Litium OTC Pink, GNEMF, SZSE, 002460, KEX, 1772. Capitalización de mercado, 23,01 dólares americanos mil millones. Ganfén Lithium es un importante productor de litio chino. Es el mayor productor de compuestos de litio de China y uno de los mayores productores de metal de litio del mundo en términos de capacidad de producción. La minera tiene intereses en los recursos de litio en todo el mundo, incluso en Australia, Argentina, China e Irlanda, pero su principal fuente de materias primas de litio es Mount Marion en Australia Occidental, que es una empresa conjunta 50-50 con MinRes. La empresa cotizó en Hong Kong en 2018, el mismo año en que compró la participación de SQM en el proyecto de salmuera de litio cauchario Laroz de Lithium Américas en Argentina. En febrero de 2020, Ganfén aumentó su participación en cauchario Laroz al 51%, asumiendo una participación mayoritaria en el activo. Ganfén tiene acuerdos de suministro con empresas como Tesla, Nasdaq, TSLA, BMW, Lote Cpint, BMW, YY, ETR, BMW, el fabricante coreano de baterías LG Chem, KRX, mayo de 1910, y Volkswagen, Lote Cpint, Blkav, FWB, VOW. En 2021, Ganfén continuó expandiéndose. La empresa acordó comprar las acciones que aún no poseía en Bacanora Lithium, enfocada en México, por US$ 264.5 millones, también compró una participación del 50% en una mina de litio en Malí por 130 millones de dólares americanos, así como una participación del 49% en un proyecto de lago salado en China propiedad de China Minmetals por 1.470 millones de yuanes. A mediados de 2022, la empresa continuó con su ola de compras, con la mirada puesta nuevamente en Argentina. Ganfén dijo que compraría la empresa privada Litea, propietaria de los derechos de dos lagos de sal de litio en la provincia de Salta, por hasta 962 millones de dólares americanos. El cuarto lugar en nuestra lista lo ocupa Tianqi Lithium, un productor de litio y subsidiaria de Chengdu Tianqi Industry Group con sede en China. Se destaca como el mayor productor de litio de roca dura a nivel mundial y tiene activos en Australia, Chile y China. En 2012, Tianqi adquirió el control de Tales en Lithium, que opera la mina Green Bosses en Australia, al superar Arakwood Holdings. Sin embargo, posteriormente vendió el 49% de su participación en Tales en Arakwood Holdings, que ahora es propiedad de Alvemerl. En septiembre de 2016, Tianqi adquirió una participación del 2,1% en SQM por 209,6 millones de dólares americanos, la cual aumentó posteriormente al 23,77% por 4,070 millones de dólares americanos en 2018. La empresa ha desarrollado una planta de hidróxido de litio en el área industrial de Cuinana, al sur de Perth, en Australia Occidental. La producción en esta instalación comenzó en el tercer trimestre de 2019, y la primera producción comercial se llevó a cabo a mediados de 2021. En 2020, Tianqi vendió una participación en sus activos australianos a IGO en un acuerdo valorado en 1.400 millones de dólares americanos. Esta transacción impulsó a la empresa china, que atravesaba problemas financieros en ese momento. Como parte del acuerdo, IGO adquirió una participación del 25% en Greenbushes y el 49% en Cuinana. Con el aumento en los precios del litio, Tianqi logró recuperarse y reportó su mayor ganancia neta trimestral desde fines de 2018 en el tercer trimestre de 2021. En julio de 2022, Tianqi Lysiem realizó su cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong, recaudando aproximadamente 1.700 millones de dólares americanos en su debut. La producción comercial en Cuinana comenzó en diciembre de 2022 a través del Tren 1 de la instalación, y se espera que el Tren 2 entre en funcionamiento en 2024. La planta de hidróxido de litio se abastece con litio proveniente de Greenbushes y se estima que alcanzará una capacidad de producción de 48.000 toneladas métricas por año una vez que ambos trenes estén operativos. En el quinto lugar de nuestra lista se encuentra Mineral Resources, una empresa con sede en Australia que se dedica a la extracción de litio y mineral de hierro en el país. Como se mencionó anteriormente, las dos minas de litio de Minres son empresas conjuntas con otras empresas de esta lista. Minres posee el 50% de la operación de litio Mount Marion, que es una empresa conjunta con Ganfeng Lithium. Inicialmente, en 2009, la empresa conjunta se formó entre Minres y Neometals ASX, NMT, OTC Pink, RRSSF, pero a lo largo de los años el acuerdo ha experimentado cambios y finalmente se convirtió en un acuerdo 50-50 con Ganfeng, tal como es hoy en día. La producción de concentrado de litio comenzó en Mount Marion en 2017 y Minres se encarga de la gestión de toda la minería. Además, posee una participación del 51% en la producción del concentrador de espodúmeno en el sitio. La otra mina de litio de la empresa es la mina de litio de roca dura Wodgina, ubicada en Australia Occidental. Esta mina opera bajo una empresa conjunta denominada Marble, en la que Minres tiene una participación del 60% y Albe Merle posee el interés mayoritario. Después de haber estado en cuidado y mantenimiento en 2019, Wodgina volvió a entrar en producción en mayo de 2022 luego de su reinicio. Actualmente, las empresas también están trabajando para poner en funcionamiento la planta de hidróxido de litio de que meten. En el sexto lugar de nuestra lista se encuentra Pilbara Minerals, una empresa que opera su activo de litio tantalio Pilganguora al 100% en Australia Occidental. La operación consta de dos plantas de procesamiento, la planta de Pilganguora, ubicada en el lado norte del área de Pilganguora, que produce un concentrado de espodúmeno y un concentrado de tantalita, y la planta de Nungaju, ubicada al sur, que produce un concentrado de espodúmeno. La empresa alcanzó la producción comercial en 2019 y tiene asociaciones con Ganfen Lithium, General Lithium, Great Wall Motor Company, Katligy Bintiangy. En 2021, Pilbara Minerals adquirió Altura Lithium por un pago en efectivo de 155 millones de dólares americanos. En febrero de 2022, la empresa registró su primer beneficio semestral de AUDOLAR 114 millones debido a la fuerte demanda de litio. Actualmente, Pilbara Minerals está trabajando en múltiples proyectos de expansión en Pilganguora. La expansión P680 está destinada a una instalación de rechazo primario y una instalación de trituración y clasificación de minerales. Se espera que la puesta en marcha de ambos se complete a fines de 2023, y la primera también debería estar a plena capacidad para entonces. La expansión P1000 tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción de espodúmeno en el sitio a 1,000TM por año. En el séptimo lugar de nuestra lista se encuentra Youngsin Special Materials Technology, con una capitalización de mercado de aproximadamente 7.000 millones de dólares americanos. Esta empresa se enfoca en el desarrollo de activos de producción de litio y es una subsidiaria de propiedad total de Youngsin Special Materials Technology. Youngsin Special Steel New Energy Technology, una subsidiaria de Youngsin Special Materials Technology, se encarga específicamente del desarrollo de los activos de producción de litio de la empresa. Su principal mina se encuentra en la provincia china de Jiangxi y comenzó a operar en 2018. La empresa cuenta con una cadena de suministro integrada que abarca desde la producción hasta la conversión a carbonato de litio de grado de batería. Después de iniciar la producción a una capacidad de 10,000TM por año, la planta de carbonato de litio de la empresa se expandió para alcanzar una producción de 30,000TM de carbonato de litio por año. En febrero de 2022, Youngsin anunció una asociación con Jiangxi Tangsten para establecer una empresa conjunta con una participación del 49% y 51%, respectivamente. Esta asociación tiene como objetivo crear otra planta de carbonato de litio con una capacidad de 20,000TM, utilizando la tecnología de extracción de litio de Youngsin. Una vez completada, la empresa logrará una producción total de 50,000TM de carbonato de litio por año. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y útil. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.